Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue la lucha por el triplete y el único representante español que sigue en Europa. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el resumen del partido. Empieza el partido con mucha presión alta del Lyon, pero rápidamente domina al Barça. Un partido de Suárez, de Arthur, de Lenglet, de Alba, en fin, de todos. Un Barça muy superior, Barça 2, Lyon 0, con goles de Messi a Lopanenka de penalti y otro gol de Coutinho, que por cierto, a mí no me ha convencido, no me ha convencido. 160 millones, yo creo que debe dar mucho más, mucho más. 2-0 y final de la primera parte. En la segunda parte, pues sale Lyon buscando la remontada y marca el 2-1, que para mí, en un gol clarísimo, en falta, yo creo que el jugador se llama Dembélé, que ha hecho una falta clarísima sujetando al Lenglet. Yo no sé para qué sirve el Barça. Total, ahí yo todavía tengo el sufrimiento en el cuerpo. En esos 20 minutos, la verdad es que lo pasé fatal, lo pasé muy mal y, repito, todavía tengo el susto en el cuerpo. Luego sale el mejor jugador de la historia, Don Leo Messi, cómo no, inventa una jugada de genio, de, cómo no, del mejor de la historia y marca un golazo que se va a recordar por mucho tiempo. Otra vez Messi, una genialidad, pase y gol de Piqué, en este caso, el 4-1. Y otra vez Messi, otra vez Messi, pues otra genialidad y otro pase. Y Dembélé, por cierto, Dembélé, vaya joya tenemos. Ese sí que tenemos que cuidar, ¿eh? El pobre, pues casi lesionado y la enchufa, ¿eh? Y la enchufa y no es fácil de meter. El 5-1, la manita, el Barça ha ganado. Eso sí, hemos sufrido en la segunda parte. Yo, sinceramente, la segunda parte no me ha gustado mucho. Me ha gustado lo que es la efectividad, pero lo que son los 20 minutos de la segunda parte, pues la verdad es que lo pasé fatal, fatal. Vamos a estar en el bombo del viernes. Sigue la lucha por el triplete. Y esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.